7.35 minutos de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio, un tema que muy pronto nos va a interesar. Claro que si no, desde ya nos interesa. ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo evitar las caídas en adultos mayores? ¿Cómo evitar que la persona que está bajo su cuidado, su abuelita, su familiar, su padre, su hermano, pues tenga un mal movimiento, se caiga, se rompa la cadera y pues allí ya vienen complicaciones mucho más serias? Para hablar de esto, precisamente el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitada, pues nos van a entregar recomendaciones que seguramente nos sirven a todos. Doctor, buen día. ¿Cómo está? Lina, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. Lo ha dicho usted, Lina. Quizás una de las complicaciones más severas que tienen los adultos mayores cuando se tratan dentro de los hospitales, ojo, afuera ocurre lo mismo, pero dentro de los hospitales son las caídas. Una persona va por una enfermedad, se cae de la cama, se cae en el baño y obviamente eso genera una tragedia. Las caídas en los hospitales es quizás uno de los eventos adversos que más, digamos, que más desenlaces fatales desencadena porque pues desafortunadamente las fracturas, los compromisos de tipo cerebral, bueno, una cantidad de cosas. De ahí que nosotros tenemos en los hospitales protocolos específicos para evitar las caídas. Eso es muy importante. Por supuesto, para hablar de este tema, siempre los martes aquí, la Cruz Roja. Mónica Vélez, además de ser instructora de primeros auxilios de la Cruz Roja, es gerontóloga. Ella básicamente se dedica al cuidado de personas mayores y por supuesto le transmitimos, además del saludo, la pregunta. ¿Qué tan frecuentes son las caídas, Mónica? Muy frecuentes, tan frecuentes que hacen parte de algo que se llama los síndromes geriátricos. ¿Qué quiere decir? Que son las enfermedades que más ocurren en personas adultas mayores que llevan a la institucionalización, a la discapacidad o a la muerte. Entonces son muy, muy frecuentes, tanto así que como lo decía el doctor, de hecho, digamos que todo el tema de salud pública se ve obligado a reportar los incidentes de caídas hospitalarias. ¿Qué dificultad tenemos? Que como tú lo decías, claro, en los hospitales tenemos, digamos que todos los cuidadores y tenemos todos los indicadores clínicos. Pero en casa eso queda en un subregistro bien complicado. El problema es que, digamos, ni siquiera en los hospitales, porque decir que los hospitales, por más que existan protocolos personales y demás, se libran de esto, no. De ahí que, como dice Mónica, hay que siempre reportar una caída en un hospital, es un evento que hay que cuidar. Y se mide como el indicador de eficiencia y de calidad en la atención, las caídas. Aníbal, es tenaz. Entonces, ¿por qué se cae un adulto mayor, doctora? Bueno, un adulto mayor se puede caer por varias razones. Si vamos a hablar de casa, se puede caer por factores que son como intrínsecos propios. Ah, se tomó el medicamento de la atención, no se lo tomó. O de pronto se lo olvidó y se lo tomó doble. Se aplicó mal la insulina, entonces la glucosa bajó muchísimo porque tiene fragilidad. Entonces, efectivamente, es un adulto mayor que no está acostumbrado a hacer actividad física, que tiene muy poca masa muscular, que su capacidad de respuesta. En el momento de la caída, todos nos vamos a caer y automáticamente ponemos las manos cuando somos jóvenes. Pero resulta que cuando somos adultos y estamos en un proceso de desacondicionamiento, pues nos caemos y muchas veces no tenemos esa capacidad de reflejo. Nos caemos, digamos que eso es como lo intrínseco. Lo intrínseco es la enfermedad, el deterioro, la pérdida de los reflejos, todo eso que es desafortunadamente un patrimonio de la edad. No siempre, no siempre, Aníbal, pero hay personas que están más desacondicionadas que otros. Entonces, si cae, tiene problemas neurológicos, tiene problemas en la movilidad, tiene problemas en las articulaciones. Entonces, y el adulto se cae. Entonces, eso digamos que es patrimonio de su condición física patológica. Pero ahora vamos a algo que es lo... Por eso, perdónenme que lo interrumpa, porque es que es muy común que uno dentro de la ignorancia y uno escucha que un adulto mayor se cayó o de pronto uno ve una imagen y se van de frente. Pero ¿por qué no pone las manos? Es que ya no le da. Ya no le da, ya los reflejos son cada vez menores. Entonces, o no existen. Aparte de eso, un adulto se desorienta. En lugar de ir para la cocina, se va para la escalera. Es decir, todos esos componentes requieren, digamos, de cuidado, de tenerlos presentes. Pero aquí ahí viene lo peor, que es lo extrínseco. Hablemos de eso. Bueno, lo extrínseco efectivamente es lo triste, ¿no? Nosotros no estamos preparados para envejecer. Eso es una realidad de todo, de toda una nación, de todo el mundo, yo creo. Entonces, nosotros arreglamos. Yo siempre digo algo y es que a mí me da mucha gracia cuando la señora está arreglando la cocina, que ya tiene la capacidad de poner todos los muebles y arregla todo, pero pone todo muy alto. Los platos quedan altísimos y nunca piensa en el día que va a ser adulta mayor. Entonces, de joven se sube a una banca y coge el plato de por allá arriba. Pero ya cuando empieza a envejecer y se da cuenta que el subirse a una banca es un factor de riesgo, que poner un piso, que es muy bonito, pero que no tiene, digamos, que la capacidad antideslizante es un problema. Perdóname un segundo. Es que las señoras y los señores no se miden. Uno ve, por ejemplo, Lina, personas de su edad, jóvenes, jugando a, entonces, ponen arriba la caja, no sé qué. Y uno, nosotros recibimos en el hospital personas de mediana edad, ojo, no estamos hablando de mayores. No, se subieron en el peldañito, las dos escaleritas, las dos escaloncitos y tan. Y la persona va a poner y pum, se va a decir eso y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque no cuidamos. ¿Por qué no? Y si eso es en una persona, digamos, que tiene todavía la capacidad para defenderse, imagínense un adulto mayor. Doctor, entonces, ¿es cierto eso que le dicen a uno de los abuelos de más adelante va a tener repercusiones este golpe que medí a tal edad? No tanto eso. Pues depende, pues depende del coñazo. Pero de todas maneras, si uno se fractura el cráneo, pues sí, dependiendo del golpe, pues naturalmente, dependiendo del daño, puede haber repercusiones. Pero, obviamente, cuando uno tiene, digamos, limitaciones, cualquier cosa, un golpe menor puede ser mayor. Los niños son resistentes, casi que son elásticos, ustedes se dan cuenta. Pero una persona mayor tiene los huesos frágiles. Entonces, ahora, vamos a ser claritos, no es como dicen en la televisora que la persona que no toma calcio se cae ahí y queda desbaratada. No, eso no es así. No, pero sí tiene los huesos más frágiles, una persona muy mayor. Entonces, una fractura, además, en una persona menor es más fácil de recuperar. En un adulto, no. Pero sigamos en esos componentes extrínsecos. Bueno, digamos que en el hogar es todo eso, es la falta de prevención. Coñazo, ¿me acepta la palabra del golpe? La aceptamos. Totazo. Totazo también. Listo. En el baño, regularmente, en las duchas es el lugar donde más se caen las personas mayores en el hogar. No tenemos la prevención de tener barandas dentro del baño. Nos parece que estéticamente nos va a dañar la baldosa muchas veces. Y conozco casos en los que la persona dice, no, yo no quiero tener que romper mi baño. Y uno, bueno, pues sí, pero el día que entonces nos rompamos la cabeza, seguramente va a ser diferente. Exactamente. El piso. Exacto. Los pisos antideslizantes. Uno debería tener en todas las edades un tapete o un piso antideslizante en el baño. Así es. Ahorita que habla de los tapetes es bien importante. El uso de los tapetes aquí en Bogotá se ve mucho porque por el tema del frío, de aislar ese frío del piso es común. Entonces los tapetes, si tengo tapetes en casa, tienen que estar fijos. O sea, no deben de ser móviles. Porque puede ser peor, a veces pisa un tapete y desliza con él. O sea, o queda levantado y la persona se enreda en el borde del tapete y se va de cara. Eso es otra cosa que le quería preguntar, cuando va a llegar un niño a la casa o algo, siempre, no, quita las puntas, cuidado con los arreglos, no sé qué. Y cuando un adulto mayor, pues uno dice, no, ya está muy grande, ¿cómo no va a ver el cable o cómo no va a ver eso? ¿No hay que prepararse también para ese tipo de situaciones en las casas o en las visitas o cuando uno ya está grandecito y dice, en esta casa voy a enfrentar mis últimos años, quite todos los cables, acomode todo? ¿Cómo es el tema de prevención? A eso, eso tiene un nombre, se llama gerocultura y es como, ¿cómo adapto mi vida para la vejez? Efectivamente es algo que nos hace falta, nos hace mucha falta porque, como dices, nosotros cuadramos o organizamos todo en la llegada de un niño, pero no preveemos que vamos a envejecer. Es que a veces no somos muy conscientes de que los años van pasando y que en algún momento voy a tener algún grado de vulnerabilidad, pero el ideal es que el ambiente en el que está un adulto mayor en casa también se ha adaptado. Y no solo en casa, vámonos a ser un poco más críticos y es en temas exteriores. Las caídas afuera en calle son muy frecuentes también en las personas adultas mayores, en Transmilenio, en servicios públicos, el solo hecho de los andenes, cómo están diseñados, digamos que propician, las propician o favorecen a las caídas de estas personas en calle. Entonces no tenemos adaptado la casa y si no tenemos adaptada nuestra casa, sí que menos tenemos adaptadas las, digamos que las calles de una ciudad para poder enfrentar el envejecimiento. Pero el asunto es peor, Lina, Aníbal. Bueno, si ustedes se dan cuenta de uno de los principales problemas desde el plano demográfico que enfrenta el mundo, incluido Colombia, es que cada vez nace menos gente. Es decir, la población mayor, echenle una revisadita ahí en lugar de andar mirando bobadas en las redes, echenle una miradita a lo que está pasando en el Japón. Que a quien le digo bobadas, a usted, se la pasa mirando allá a TikTok. Que a usted, allá. Entonces, el asunto es que allá tienen el drama terrible de los no nacimientos y de la población cada vez mayor. Obviamente existe una cultura un poquito más adaptada a la vejez, pero aquí en Colombia no. En Colombia no existe eso. Por ejemplo, las escaleras. En muchos lugares, los barandales, o no se respeta que la persona mayor tenga que ir cogido aquí, sino que de una vez el grande, el que se cree el macho alfa. Entonces, quita y muévase, no sé qué. A ver, un momento. Sí, y yo lo he visto. O por ejemplo, los ascensores. Los ascensores los ocupan aquí las señoras para meter el perro y demás. Hombre, perdón. Y la persona mayor afuera. Lo vi que día en un centro comercial. Yo le digo, señora, con un perro gigantesco bajando por un ascensor. Baje por la escalera. Sí. Pues obviamente sí, el perro, etc. Pero una persona mayor ahí con una sillita ahí tratando más o menos de entrar. Pero muy difícil eso. Porque usted acaba de decir una cosa, Mónica, que es muy importante. No tenemos esa cultura de cuidado al adulto mayor. Y entonces, volvamos otra vez. Elementos en la casa. Volvamos otra vez. Usted tiene que tener una persona mayor en la casa, empiece a pensar en eso. Y nos hemos tenido personas en la familia que han sido, que han fallecido por caídas. Sí. Uno sabe que eso es terrible. Una fractura en la cadera en una persona mayor es tenaz. Es una cosa casi que es... Bueno, en fin. Pero hablemos de eso y vamos a redondear. Redondeamos la idea. Entonces, elementos en la casa. Primero, sí, mantener el orden. Porque también no falta el juguete del nieto. No faltan los objetos tirados en el piso con el que pueda tropezar. Tengamos en cuenta que el campo visual de una persona mayor es menor. Entonces, la capacidad que su visión alcanza a abarcar es mucho menos. Y eso faculta, digamos, que pueda caerse. Tapetes bien adheridos. Barandas en el hogar. No tengo, digamos, que hay mecanismos para poder evitar ello. Que hayan barandas a media pared. Hay barandas muy bonitas. No todas son, de pronto, las que nos imaginamos de solamente romper y dañar nuestra pared. El piso que sea antidaslizante. Que las mascotas, pues, de una u otra forma se encuentren medianamente entrenadas o que tengan algún mínimo de obediencia. Porque también muchas veces las mascotas son responsables de las caídas de personas adultas mayores en el hogar. Que en el baño el piso sea antideslizante. Que hayan barandas. Que hayan barandas en sanitario. Que haya muy buena iluminación. Y la iluminación no necesariamente es esta luz blanca muy fuerte. Sino también luces cálidas que los adultos mayores logran percibir mejor. En el baño una lamparita nocturna siempre encendida para evitar que se encandile mucho. Ese cambio de luz nos genere algún grado de encandilamiento y nos favorezca la caída. Para evitar los intrínsecos, pues, un muy buen manejo de los medicamentos. Un muy buen control de las enfermedades que tenemos. Los zapatos. Me acaban de escribir acá. Sí, señor. Los zapatos. Los zapatos. Los personas mayores se enredan con los zapatos, con los cordones, con toda esta cosa. O el solo hecho más que se enredan es que el calzado a veces es un calzado desgastado. Entonces, que el zapato tenga muy buena capacidad de agarre. Que sean los apropiados para él. A veces le compramos a la persona adulta mayor por comodidad pantuflas. Entonces, queremos que todo el tiempo andemos en pantuflas o en babuchitas en casa. Porque es que mi mamá, yo quiero que esté muy cómoda. Pero esas pantuflas necesariamente no son lo más seguro. No tienen el mejor agarre para las personas mayores. Se enredan o se deslizan. Esa pantufla, al menor mínimo de humedad en el piso, se desliza. Eso es muy importante. Los zapatos antideslizantes, sobre todo en esta época en que los pisos permanecen húmedos naturalmente. Bueno, en Bogotá siempre está en obra negra, ¿no? Desde que nació. Entonces, siempre están los restos de la construcción, la calle en la que no puede pasar. Ojo con eso. Y por supuesto, cada vez que vamos a un adulto mayor, pues sencillamente acompañémoslo. Ayudémosle a pasar la calle. Brindémosle el brazo para que por lo menos se apoye. Mónica Vélez, seguiremos hablando de este tema. A mí me impresiona muchísimo cómo aquí se desconoce esto y, por supuesto, se desdeña de la capacidad del adulto mayor desde el plano mental. No, simplemente aquí esto es una ciudad, una estructura, digamos una cultura, un hábitat solamente para personas, digamos, jóvenes, entre otras cosas. Y eso definitivamente hay que cambiarlo. Último mensaje y, por supuesto, muchas gracias a la Cruz Roja, a Angie, a toda la gente en sus 60 años que sin duda estamos celebrando por esta época porque todos nos tenemos que plegar a eso. Vale. Como último mensaje, Doc, es en el momento de la caída siempre revisemos antes de levantar al paciente. Y ya luego hablaremos de qué hacemos cuando ya se cayó, qué primer auxilio debemos hacer en otro espacio, creería yo. En otro espacio es siempre los martes aquí, está la Cruz Roja, entonces ya hablaremos de eso. Me pareció el tema, Lina, que la veo ahí concentrada en ese merequetengue suyo de las redes y demás. Doctor, pues aquí revisando lo que la gente opina, mucha gente ha tenido accidentes en casa, muchos no saben qué hacer, si mover o no a estas personas cuando tienen estos accidentes, si llamar primero al 123 o esperar que esa persona se vuelva a incorporar. Es decir, un tema que de verdad genera mucho interés en toda nuestra audiencia a través de canales digitales. No, es que siempre, no, el abuelo se golpea la cabeza. No, es que él siempre dice, ojo, ojo, hablaremos de ese tema en una próxima entrega, Mónica, de su mano, ni más faltaba ahí de la Cruz Roja. Muchas gracias. 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 ¿De qué hablamos, Aníbal? ¿De qué? ¿De el paro de taxistas? No, sí, sí. Ahí escuchaba yo al líder de los taxis. Bueno, es que la verdad uno siente como mariposas en el estómago, pero en fin. No, no voy a hablar de eso. Oiga, ¿cómo es posible uno...? Es que el puente le sirve a uno también como para... ¿Reflexionar? Ah, ¿qué reflexionar? Sí. ¿Va a dormir? No, para leer la prensa. Yo tengo suscripción al New York Times. ¿Al qué, al qué? ¿Al New York Times? Sí, al New York Times. Nosotros en el tiempo, o sea, también tenemos nuestro hombre de que tenga. Go con tu... No, y uno ve, y uno ve. No, a ver, Luisita, déjeme terminar. Entonces, ayer un artículo que escribí en el diario El Tiempo que se llama La increíble y feliz historia de los médicos de Macondo. Se la recomiendo. Buenísimo, buenísimo el tema. No porque yo lo haya escrito, sino que es una historia absolutamente bonita. Pero bueno, y encuentra uno en el New York Times, a uno no le alcanza el fin de semana para leer esos articulados. Bueno, en fin. Y ve uno los medios colombianos porque hay que leer. Oiga, increíble. Yo sí creo que aquí, cuando este país muestre por primera vez, en la cárcel, pagando las penas que corresponde, con todo el peso, como dicen de la ley encima, a esos miserables corruptos que se roban las vainas. Por ejemplo, el agua de la Guajira. Tanto bombo y tanta cosa. Allá la gente sigue vaciada sin agua. Veíamos, por ejemplo, como la cosa esa de la comida, que incluso hasta la comida que les iban a preparar se la roban. Pero eso no es de ahora, eso es desde siempre. Todo, absolutamente todo se lo roban. Entonces, más allá de ver artículos y de ver no sé qué, y todos, absolutamente todos, la corruptela, la corruptela, la corruptela. La corruptela en este país, en esta república, está desde que nació. Y eso no tiene color. Hay en el arriba, en el abajo, en el de la izquierda, el de la derecha, todos esos piscos que llegan, llegan a robar a manos llenas. Y ya está bueno de que siempre estemos llenos de titulares. Ojalá la justicia, los entes de control, no sé quiénes, muestren de verdad a esos zampones en la cárcel. Porque es la plata de todos. Pero más allá de eso, es la plata que le iba a servir a la gente que más necesita. Ver cómo se la roban y que definitivamente esto queda en la impunidad es peor que sencillamente quedar eso ahí. Contémoslo, pero al mismo tiempo exijamos que haya respuestas sobre eso. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá?